Por fin Vision Quest ya está en camino. No solo no fue cancelada, sino que el estudio ya se está preparando para su filmación, y con esta serie Marvel pretende traernos mucho más de la historia de varios personajes que serán clave para el final de esta saga. Esta serie será mucho más importante de lo que pensábamos con toda la magia y el regreso de estos personajes. Y por eso en este video te traemos Vuelve Wanda, Ultron y los Avengers en Vision Quest. Proyectos van, proyectos vienen, pero parece que Marvel no está listo para descartar la serie de Vision Quest. Esta sigue en la lista de proyectos en los que trabajará próximamente el estudio. Por un momento llegamos a pensar que esa era una de las alternativas que estaba considerando eliminar, pero todo parece indicar que no están listos para dejar ir esta nueva serie, que porque Vision aún tiene mucho que contarnos. Y con toda razón, porque con esta serie Marvel pretende traernos mucho más contexto de varios personajes que sus historias siguen inconclusas, con Wanda, con sus dos hijos Tommy y Billy, solo que ahora se agregarán a la lista un par de personajes más. Y esta serie ya se ha revelado que en los planes de Marvel será producida en el 2025, lo que nos hace especular que si tiene planeado que tenga su estreno para el 2026. Y esto fue revelado por el insider Daniel RPK y tiene sentido con su calendario, porque no quieren saturar el calendario con las series de Disney Plus y ya tenemos calendario lleno para el próximo año, con la llegada de Daredevil Born Again, Ironheart y Wonder Man. Y ahora se confirma que a esta serie volverá la desaparecida Elizabeth Olsen e interpretar a Wanda Maximoff. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Y esta hechicera trató de engañarnos con que había quedado sepultada al final del multiverso de la locura de Doctor Strange, pero fue un final que todos sabíamos que no era definitivo, que era cuestión de tiempo que la viéramos de regreso y ahora se confirma que volverá para esta serie. Hasta ahora parece que solo se le mencionara en la serie de Agatha, pero para esta serie de Vision Quest podría tener una participación más importante, pero con Marvel nunca se sabe. Obviamente esta serie volverá a ser protagonizada por Paul Bettany, esto para interpretar a Vision y en este nuevo camino, porque recordamos que ha habido muchos cambios y no nos han actualizado qué ocurrió con él, quedaron las cosas muy inconclusas. Y esta no es una serie nueva, digamos que ya desde hace tiempo estaba en la lista de planes y el mismo Paul Bettany había hablado del proyecto, pero con toda la reestructura, no solo de la llegada de Doctor Doom sino de todos los cambios de planes, la manera en que Marvel se replanteó mucho con qué proyecto seguir y cuáles no, pues no está tan claro con qué cosas se están considerando para esta serie. Pero algunos de los rumores siguen despertando interés entre los insiders, como la revelación de que esto aún podría ser parte del plan, y es que ya habíamos tenido rumores muy fuertes sobre quién iba a inspirar la trama, y uno de los cómics más mencionados es el de Vision de Tom King. Pero no nos vamos a quedar solo con la trama donde Vision crea su propia familia de androides, ni que se encuentre en la búsqueda de su humanidad, de hecho, de acuerdo a Daniel RPK, la próxima serie de Disney Plus puede también estar inspirada en los cómics de West Coast Avengers, y podría incluir a miembros de este equipo, porque se les está relacionando con otro arco de los cómics. Y es que si conocen a este equipo, no suena tan raro que incorporen estos elementos, porque de cierta manera la historia de este están ligados, porque en los cómics White Vision ha sido un miembro destacado del equipo a lo largo de los años. Además, el cómic de Vision Quest fue un evento que sucedió dentro de los West Coast Avengers, dentro de los números 42 a 52, así que es lo más lógico que este equipo sea parte de la serie. Y en este arco de los cómics, Vision es secuestrado por una agencia gubernamental temerosa del poder que representa al androide. Durante su captura, Vision es desmantelado por completo, algo que se parece a lo que Vision experimentó a lo largo del lapso entre Avengers Endgame y WandaVision. En el cómic son los Avengers quienes logran recuperar sus partes, y es Hank Pym quien está a cargo de reconstruirlo, pero aquí en el universo cinematográfico de Marvel sabemos que Sword fue quien lo volvió a armar. Durante el proceso de reensamble descubre que su memoria y su programación emocional han sido borradas, eliminando cualquier rastro de la compleja personalidad que había desarrollado a lo largo de los años. Al ser restaurado, Vision regresa como un ser sin emociones conocido como Vision Blanco, igual que en la serie, y la pérdida de la conexión emocional con Wanda es devastadora para ella. Wanda debe de enfrentar la realidad de que el hombre que conocía y amaba ya no existe en la forma en que lo recuerda. Esta desconexión emocional comienza a deteriorar su relación, ya que Vision, ahora una máquina fría y calculadora, no puede comprender ni compartir los sentimientos que alguna vez los unieron, y esta transformación radical de Vision es un golpe profundo para Wanda. Por eso es el cómic con este camino para encontrarse a sí mismo, un mismo punto en el de Vision en la serie que podría necesitar encontrar, y puede que no tenga actualmente una relación con Wanda tan unida, pero sí Vision necesita reemplantearse muchas cosas de sí mismo. En el cómic Vision tiene que descubrir la verdad del origen de sus hijos con Wanda, pero aquí es algo que ella experimentó, y es en esta época del equipo donde se une el US Agent, un personaje que ya llegó al universo cinematográfico de Marvel, y que es interpretado por Wyatt Russell. Este personaje de John Walker aparecerá en los Thunderbolts, así que aún no sabemos qué es lo que se decidirá, pero no está muy lejos para que pueda ser parte de este nuevo equipo de superhéroes, sobre todo si consideramos que la película se va a estrenar en el 2025. Por supuesto, aunque el ángulo de Vision Quest tiene más sentido, no se ha confirmado que esta sea la inspiración de West Coast Avengers del todo, este es un equipo que tiene su propia historia de origen y una alineación que no hemos visto como parte de los Avengers, pero sí vemos posible que algunas cosas más de este cómic se traduzcan a la serie. Para quien no lo recuerde, la primera iteración de West Coast Avengers fue liderada por Clint Barton, alias Hawkeye, y la versión más reciente del equipo debutó en West Coast Avengers Vol. 3 Nº 1 en 2018, liderada por Kate Bishop, dos personajes que seguro emocionan a muchos al saber que están de vuelta. Creo que me voy a hacer pipí. Tranquilo. Entre los miembros destacados del equipo de West Coast Avengers que ya están en el MCU y que todos ubicamos a lo largo de los años, se incluyen a América Chávez, War Machine, así como Scarlet Witch. Además, también está Wonder Man, que aparentemente será presentado en el universo cinematográfico de Marvel antes de que llegue a esta serie de Vision Quest. Y este personaje también va a tocar temas relacionados con el pasado de estos personajes, y podría estar muy conectado. No tenemos todos los datos de esta serie, pero sí se ha revelado que además tendremos el regreso de Ultron. The Hollywood Reporter ha dicho que James Spader vuelve como la voz de Ultron que estará en la serie como el villano principal que regresó desde Avengers, la era de Ultron. Dentro del universo cinematográfico de Marvel, recordemos que Ultron era un ser consciente creado por Tony Stark para actuar como un programa de defensa, pero que en cambio se volvió contra la humanidad. Ultron luego creó a Vision, pero antes de que Vision se volviera consciente, los Avengers le quitaron su cuerpo a Ultron, y Vision finalmente recibió conciencia gracias a Bruce Banner y Tony Stark, que cargaron lo que quedaba de la inteligencia artificial de Stark, Jarvis, para que esté dentro de Vision creando un ser que no era ni Ultron ni Jarvis. Así que el regreso de Ultron podría estar muy ligado a la misma naturaleza de la creación de Vision, y esto es algo grande, por la conexión que hay entre estas inteligencias artificiales, y este en específico como Skynet que se va por el camino de la maldad, y de esta noticia justo Daniel RPK explica que Ultron no viene para ser un simple cameo, sino que es el villano principal y tendrá un rol central en Vision Quest. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Y quizá podremos pensar que no hay manera clara de traer a este villano de regreso, pero Alex Pérez de Cosmic Circus nos da una posibilidad. Nos recuerda que desde que fue creado Ultron en el 2015, Tony Stark y Vision hablaban de Ultron, y mencionaban que el plan para derrotar a Ultron tiene que derrotar a cada una de las formas de Ultron que se han construido, porque queda un rastro en la red. Si bien al principio este plan parece haber tenido éxito, sabemos que finalmente fracasó cuando nos adentramos en Spider-Man Homecoming, y vemos una cabeza de Ultron en posesión del Departamento de Control de Daños, un artículo que podría estar guardando a una versión de Ultron. Otra pista que Marvel presentó sobre el regreso de la inteligencia artificial, llegó con la implementación de SWORD en WandaVision, cuando nos presentaron por primera vez al director Highward y a SWORD, y nos enteramos de que debido al blip, la organización se vio obligada a cambiar su enfoque hacia robótica y nanotecnología, inteligencia artificial y armas sensibles. Más tarde descubrimos que el director Highward reconstruyó el cuerpo de Vision y activó el sintesoide sin usar la gema de la mente. Hasta en la película de Wakanda Forever se volvió a hacer mención a las inteligencias artificiales, así que ya sabíamos que había algo en camino, solo que ahora se confirma que se trata de Ultron en esta serie. Por su parte, hay muchos que hablan de estos programas como una especie de trilogía, con WandaVision y Agatha All Along como la parte principal, y Vision Quest como el cierre. Aún no vemos lo que nos trae Agatha, pero ya está más cerca de su estreno. Lo que ya sabemos de esta serie de Agatha, además de traernos más sobre la magia, nos va a traer de regreso a los hijos de Wanda y Vision, con la participación de Billy quien es conocido como Wiccan. Además nos van a introducir a uno de ellos y falta la historia de Tommy, y como mencionamos, en el pasado se había dicho que el viaje de Vision Quest también iba a incluir a la llegada de Tommy, así que esta parte de la trama también podría suceder. Pero Vision no se quedará solo con esto, porque ya sabíamos en el pasado también que estarían los hijos androides de Vision, y se siente que vendrá mucho caos familiar, porque si llega Wanda y Vision decide crear a su propia familia de androides con Beast y Bean, y su esposa androide Virginia, se siente que habría mucho caos. ¡Drama! Parece que Alex Pérez de Cosmic Circus también ha escuchado rumores y revelaciones de esta serie, porque publicó una página de cómics que podría ser un spoiler de esta serie, y se puede ver un fragmento del cómic de Vision The King, de aquella historia donde todo en su familia se sale de control, y esa es Beast en la página. Y es curioso porque Beast dice que no sabe cómo arreglarlo, y se siente que podría ser un spoiler de que la trama también estará ligada a este cómic, y por el contrario que la gente de Marvel no sabe qué hacer con la serie. Esta serie ha sobrevivido a la purga de proyectos de Marvel, y nos tiene que quedar claro qué es lo que quieren contar, porque seguramente es algo grande para que lo hayan dejado vivo. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado del cuarto episodio de Los Anillos de Poder en su segunda temporada, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, La Luz del Multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all.